¿Qué es el día a día? El día a día. Ellos son una caja de sorpresas. Ellos usan sondas, ellos se les hace un cateterismo cada tres horas, usan pañales, usan caminador, usan félulas, todo esto se va cambiando paso a paso, las félulas se cambian cada mes y medio con L porque ellos crecen, ellos necesitan el tema de urología, nefrología, todo lo que es básico para ellos y tienen que tener su estructura, porque esto es un día a día. Yo como mamá lo que quiero en esta cena, sobre todo lo que estamos queriendo es para lograr nuestro propio espacio, como decía la presidenta, y también poder difundir porque hay muchos, bueno, no todos sabemos lo que es espinavifía, ¿no? Este año nacieron dos chicos más. Yo visité el hospital y también lo que necesitamos es mucha información, ¿no? Para esto. Y, bueno, lograr lo que es el tema de información y por eso nosotros lo que queremos es difundir el tema de la cena para que todos sepan quién es Fundamiel, a qué nos dedicamos y que todos los papás se acercan, porque hay muchos chicos más y, bueno, nos conocemos a todos, ¿no? ¿Qué te ayudó Fundamiel en ese día a día? Y a conocernos sobre todo, porque somos muchas mamás, no todos los chicos son iguales, es lo que tienen que entender las mamás, que no todos son iguales, que todos tienen una cosa diferente. Lo único que los une, bueno, es su patología nada más, ¿no? Pero de ayudar no te ayuda un montón, porque psicológicamente, ¿no? En eso te ayuda un montón. El protagonista principal sos vos.